Según los primeros informes, también podría haber personas que tienen que ir impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recocado de ir a ver. Soñar es imaginar, si te lo propones puedes lograr, una mano extra puede ayudar, juntos lograremos. Van a ser 101 como dijo la coordinadora, aumentamos de 91 a 101, 10 familias más de esta colonia. Lo vamos haciendo poco a poco, ustedes tienen que entender y comprender que es un evento más de las 128 colonias de aquí de Hermosillo. Muchos de ustedes cada vez que vengo con ustedes me piden una beca para sus hijos. Entonces el dinero, las utilidades, el sorteo va a servir en el futuro para el año que entra para tener un programa de becas de la fundación. O sea, que ayúdenos a vender para ayudarles mejor a ustedes, sobre todo a sus hijos. Entonces, a ver, los niños les vamos a dar su mochila, ¿en dónde? ¿en qué parte? Aquí, atrás de la camioneta. Y las señoras, allá la despensa con sus bolotitas. Sale, sale, pues, despacito, tranquila, no se tropeen. Soñar, es imaginar, si te lo propones puedes dorar, una mano extra puede ayudar, juntos lo oraremos. Porque si das, si compartes, te volverá todo hacia ti. La vida es música, hay que vivir la bondad refresca. Y darte si miras mil cosas más, si a ti no estás, recompensas. Sonrisas en el aire estalla, si hay amor y hay nada falla. Sonrisas en el aire estalla, si hay amor y hay nada falla.